Para disfrutar de unas vacaciones seguras y sin contratiempos, la Dirección de Protección Civil y Bomberos Municipales hace un llamado a quienes dispondrán de su vehículo para viajar, para que se aseguren de que se encuentren en óptimas condiciones antes de salir de casa. No distraerse, no mensajear, no textear. Recordemos que es una causa importante que pasen los accidentes y ir pegado en el teléfono texteando. ¿Qué se debe revisar de un vehículo para poder viajar? Principalmente la cuestión mecánica. Es importante hacer una revisión completa de su vehículo, principalmente que el motor y la transmisión funcionen correctamente, así como los frenos y la condición de los neumáticos. Por otra parte, es importante también verificar que las luces altas, bajas y de frenos funcionen a la vez que los viajeros deben asegurarse de llevar consigo herramientas, llantas de repuesto y un botiquín de primeros auxilios en el vehículo. Recordemos que causa principal también los objetos dentro del vehículo que vayan muy sujetos, porque en caso de accidente los objetos funcionan como proyectil. También es muy importante no sobrecargar el vehículo. Si es para cinco, no meterle seis o siete, porque no van a tener el tema de seguridad del vehículo adaptado a la capacidad que llevan. En caso de que se presente algún incidente, deberán comunicarse rápidamente a las líneas de emergencia del 911 para recibir asistencia. Midori Becerra, Meganoticias. Midori Becerra, Meganoticias.